No, no, ¿lo viste? ¿lo viste? Sí, pero después va caminando como bien. Es que ese es el problema que él cuando se cae, como que cogea, pero que después como que está caminando bien. Como cuando se apea. Él va y busca el chofer allá atrás. Él lo busca. Porque el chofer lo que hace es que llega a los coferes. Él le coge como el dinero, él le coge como el dinero, trae dinero. Y entonces no fue, él lo buscó. A buscar el dinero, vaya bien. Míralo bien, Ana. Él no es gordo. Él se ve gordo en el motor, pero no es gordo. Ahí que le latiga. Me dice el que, es cosa que él le da el tiro, porque él le dice, no, mire para atrás, y él mira para atrás. Estúpido, yo me dice, no, mire, no, mire. Mira ahí donde salió, no, mire. Mira, te lo llevo a mí. Ahí se le abre y botan muy por cuarto. Sí, ahí le calla. Pero es lento, que le ponen, lo lento, lento. Ahora busca la botana. ¿Ya grabaron eso? Mira, este va pasando y verle cosas, ¿sabes? Gracias. Gracias por ver el video.